Hola hola muchachones, soy Hitys, este es el Mega Man 5 de la NES y nos toca vencer al chico ventilador, Giro Man. Tu 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 ni en un voladero, así que cuidadito que te vas al abismo. La bocota por salir. Abre la boca viejo, abre grande. Me dio el cochino. Bueno, dame la bolita, gracias. Uh, esto lo aguanta. Amigo, yo te voy a dejar vivir. Y nos iremos en paz, que te parece. Uy, esa hay una pega. Me dio bastante fuerte. Amigo, cuanto aguantas tu? Uno solo, ok. Eso me gusta. Oh, la mamá de los pollitos, no. Mamá polla, por favor, muérase. Uy, esta señora. Uh, una vida, gracias. Me la llevo. Mentira, mentira. Era un bait, esa vida. Era una trampa. Uh, plataformas que se llevan al infinito y a la muerte. Oh, oh, oh. Triple quello. Ok, vamos a subir. No quiero morir. Cosa que parece que va a pasar. Ya, ya, ya. Tranquilo, yo subo. Vámonos, vámonos, que netos locos. Acosadores. No sé, que viene aquí un cañón. Un cañón. ¿Qué hace usted? Cañonea. Como todos los cañones. Sube, que te vuelan. Oye, aquí está mi compañero. Asqueroso saltarín. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, viejo. Tranquilo. Tú sigues tus cosas. Mira, que están nomás se lanzando de kamikaze. De kamikaze acá. Mira, que aquí creo que viene la letra. Y tengo que tener cuidadito con eso. ¿Por qué me van a volar? Uy, eh. Y guardé. Soy así de imbécil. Ay, increíble. Bueno. Sigamos con la vida que tenía. Son tontísimos. Se lanzan adelante. Se me va a caer en la... La letra la tengo. Era la A, ¿no? Tengo una A, pero no sé si es esa. Ah, me caí, genio. ¿Qué problema con esta parte? Ya, bro. Cuando te deslizas, no. Quieres saltar ahora. Me voy de nalgas. ¿Quieres saltar, viejo? Me voy a ir para la B. Por payas, sí, sí, sí. Pero si la agarré porque no estaba ahí. Uy, taladros. Hermoso lugar. Pinchos. Cosas a Mega Man le encantan. La cosa favorita de Mega Man. Ok, si me voy por acá por aquí... Creo que no muero como cerdo, ¿cierto? O si muerde. Un poquito. Ok. I will survive. Carga la bala y pégase en el pecho el primero que salga. Bueno, se llama Karma. Muérese cochino, muérese. Sí. Uh. Dame eso. Gracias. Amigo. Estás ahí. Él se fue. Él dijo adiós. Y jamás volvió. Ok. Llegamos al chico ventilador. Hay que darle con el Gemini, pero hay que darle de manera muy, muy pausada. Porque si no, el niño se... Se, 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 se. ¿Dónde está? El hall de GTA, ¿no? El mini hall. No le pegas. Cable con calma y pasión. Y su altura. Ya, pero si cae en la cabeza cochino. Muérese en el aire. Censurado. Ya, porque los tiros le quita lo justo. Se cata todo el poder. Dame el poder del Ventilation. Dame el poder del Ventilation. Tienes... Helicate. Y Trosjet. Trosjet aquí. Bueno, no sé si está igual que mal en el 4. Pero... No creo que esté como en el 3. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden dar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. De nuevo. Trorro...